La Basílica de la Virgen de los Desamparados La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha sido el escenario de las solemnes vísperas pontificales con las que han dado comienzo las celebraciones principales en honor de la patrona de los valencianos. La ceremonia, organizada por la Catedral de Valencia y la Basílica, ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y ha contado con la participación del Cabildo de la SEO, del Clero de la Basílica y de la Escolanía de la Virgen, que ha cantado diversos salmos y motetes, así como la salve rechina y el himno de la coronación. La Basílica de la Virgen de los Desamparados